La festividad se realizó con la participación de productores de café y otros rubros, donde hubo show de barismo y catación para degustación de los asistentes. Esta actividad se llama el Festival del Café y la Cultura, que por tercer año consecutivo estamos realizando acá en Delizas de Concepción. Esto pues como parte de los esfuerzos territoriales que se están haciendo en todo el departamento de Morazán, en la cordillera Cacahuatique, por incrementar la producción de café y también por hacer conciencia y énfasis en la cultura del buen café en el departamento. La producción de café podría recuperar espacios y los productores tendrán mayores oportunidades para comercializar e incluso exportar. La Cooperativa San Carlos ya realizó exportaciones a Europa vía ese apoyo de estas organizaciones que nos están ayudando. Hay instituciones también como el Consejo Salvaño del Café que tenemos ahora, estamos a punto de ver un show de barismo con ellos, Senta Café y otras organizaciones que están apoyando los esfuerzos de los productores y de esa manera hemos mejorado mucho en la calidad. Durante el evento hubo exposición de frutas, hortalizas y verduras que mediante sistemas desarrollados para la producción han logrado mejorar el tamaño y calidad. Todo este esfuerzo se enmarca dentro de la estrategia Un Pueblo, Un Producto que Padecon está implementando en varias zonas de aquí del norte de Morazán y a la cooperativa aquí de Delicias también se le está apoyando en realizar este evento porque estos eventos se están promoviendo también como parte de la estrategia de posicionar la denominación de origen Café Cacahuatique. Es decir que el café de Morazán sea ya reconocido a nivel nacional y más después pues a nivel internacional. Para alegrar la eventualidad hubo música de banda y grupos de danza folclórica y muestras de plantillos de café. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.